Notas de Elina para el domingo 3 de julio Tierra Santa A fin de estar preparado para ir a cumplir con su misión, Moisés recibió su alto cometido y su ordenación a la tarea de una manera que lo llenó de asombro y le dio una profunda convicción de su propia debilidad e indignidad. Mientras cumplía con sus deberes, vio una zarza cuyas ramas y hojas estaban encendidas con un fuego, pero no se consumían. Al acercarse para ver semejante maravilla, escuchó una voz que le hablaba desde las llavas. Era la voz de Dios, la voz del ángel del pacto, que se había revelado a los padres de la fe en épocas pasadas. Moisés tembló aterrorizado cuando el Señor lo llamó por su nombre. Con labios temblorosos respondió, —¡Heme aquí! Entonces se le advirtió a no acercarse a su Creador con una familiaridad indebida. —Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3, 4 al 6 El ser humano finito debe aprender una lección que nunca debe olvidar, la de acercarse a Dios con reverencia. Podemos presentarnos ante Él confiadamente porque lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro sustituto y nuestra justicia, pero nunca con la osada presunción de dirigirnos a Él como si estuviéramos en el mismo nivel. Hemos escuchado a algunos que se dirigen al Todopoderoso y Santo Dios que mora en luz inaccesible como si le estuvieran hablando a un colega e incluso a un inferior. Algunos se comportan en la presencia de Dios de una manera que no lo harían frente a un amigo humano. Con eso muestran que no tienen una comprensión adecuada del carácter de Dios ni de la grandeza de su poder, ni se dan cuenta que el ojo divino todo lo ve y que Él lee los pensamientos de cada corazón. Dios no puede ser burlado, debe ser reverenciado todo quiera se manifieste su presencia. El ser humano pecador debe postrarse en humilde actitud y desde la profundidad de su alma exclamar ¡Qué terrible es este lugar! Sign of the Times 26 de febrero 1880 Desconcertará al intelecto más perpicaz interpretar la manifestación divina de la zarza ardiente. No fue un sueño, no fue una visión, fue una realidad viviente, algo que Moisés vio con sus ojos. Oyó la voz de Dios que lo llamaba desde la zarza y se cubrió el rostro comprendiendo que estaba en la presencia inmediata de Dios. Dios estaba conversando con la humanidad. Nunca pudo describir Moisés la impresión hecha sobre su mente por el espectáculo que entonces vio y por el sonido de la voz que le hablaba, pero nunca se desvaneció esa impresión. El cielo se le aproximó muchísimo cuando, con temor reverente, escuchó las palabras Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¡Qué maravillosa condescendencia que Dios dejara las cortes celestiales y se manifestara a Moisés hablando con él cara a cara, como habla cualquiera a su compañero! Comentario Bíblico Adventista Tomo 1 Página 1113 El símbolo elegido para representar la gloria radiante de Cristo contiene una elección para todos. Como una representación de la Deidad, no se eligió un cedro del Líbano, sino un humilde arbusto que no era atractivo. No obstante, envolvió al infinito. El misericordioso Dios cubrió su gloria con la humilde zarza para que Moisés pudiera mirar y vivir. De Jodh Intraptor 20 de diciembre 1900 Música Sinal fin Música Gracias por ver el video.